Esto va con el patrocinio de Original Studio y Cultura del que produce Gracias a Adolfo Camelo, David Ciudadela, el papallero, el ángel carpintero Y mi big manager, Gamer Camelo, Vivian Correa y su hija Emily ¡Safría! ¡Una el tecla! Este, este es el pico de mi barrio Este, este es el pico de mi barrio Este, este es el pico de mi barrio Y donde quiera que vayan los repartos Este, este es el pico de mi barrio Quiero estar siempre a tu lado Rosar tus dulces labios Saborearlos como un helado de los caros ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo quiero ser tu amor Tengo fe, tengo fe que me dar Sigue, 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 sigue El número 15, el sin maquillado Contigo, me declaro campeón Con el pa' de la mano pa' batear de jorron Me gusta como lo bate, lo bate Dame chocolate, dame chocolate, dame chocolate Con el pa' de la mano pa' batear de jorron Tu luce hasta sin maquillaje Si tanto cuento para enamorarme No necesitas camuflaje Tu belleza es natural Y a ti no hay quien te gane Atácalo, atácalo, atácalo Tuba, belloza toda hora Tú eres la corona Tú que eres bonita La que me enamoró No necesitas Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Xixi, sigue, 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 sigue A jingad preferably Como, 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 pida otra botella, pida otra botella, compa, es que pone, y es que la vida es bella, es que la vida es bella, bella, venga, denmonteo, como, 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 pida otra botella, como así, compa, es que pone, y es que la vida es a los gamers. Cuando la veo el corazón se dispara, y que yo siento que hasta el tiempo se para, para que la mar así yo tengo la magia, yo tengo la magia, yo tengo la magia, cuando la veo el corazón se dispara, y que yo siento hasta que el tiempo se para, para que la mar así yo tengo la magia, tú sabes que es lo que es suelta, es que me gusta. Yo solo quiero que estés pa' mí, porque tú tienes la vida, mira, 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 mira Si vos buenas, Israel